José, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días, Engie. Buenos días. Bueno, José, cuéntame un poquito qué está pasando. Sí, oye, fíjate, te voy a contar. Mi preocupación es porque la esposa mía ahora mismo está en unas condiciones bien críticas. Ella le dio un derrame y tiene más o menos tres meses que ella no sabe de ella, que duró en coma. Ahora ya salió de coma, pero todavía ella no habla, prácticamente uno habla con ella y es por seña que ya por rato se comunica. Entonces, en caso, yo, mi inquietud es que quiero saber a ver si hay algo, tú sabes, ¿cómo se dice? Algo que tenga que ver, tú sabes, que tenga que ver con este caso de ella. Entonces, ¿cómo te digo? Mira, ella le comenzó esto con un dolor de cabeza, pero sí, ella siempre ha sufrido de migraña y esto, pero de ahí para adelante le comenzó un dolor de cabeza y se le reventó una arteria, parece, en la cabeza y ya tú sabes. Ok, bueno, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, entonces... Entonces, déjame seguirte contando qué pasó. Ahora mismo, eso fue el día 7, desde ahora, yo estuve con ella en el hospital y pues yo estaba, me quedé cuidándola. Y yo me acosté en una cama del hospital y, oye, tenía algo que no me dejaba dormir agarrándome, me dejaba como, 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 sabes, no me dejaba dormir. Sí, me agarraba, no, no, tú sabes, en la cama por dos ocasiones. Yo pienso que tal vez tiene que ver algo con eso también. Me dejaba dormir al lado de su cama, ¿no? Sí, no, eso era en la cama del hospital, en otras camas, no de ella, estaba al lado de ella. O sea, tú no lograbas dormir cuando estabas ahí en el hospital con ella, ¿no? Sí, cuando yo me quedaba, quería quedarme con un sueñito porque, o sea, en un tiempo que no estaba haciendo nada, pero me, 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 me agarraba algo, me, 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 me agarraba, no me dejaba, tú sabes, no me dejaba mover. Vale, ok. ¿Podemos empezar? Sí, sí, comencemos. Vale, bueno, voy a intentar inducirte en hipnosis, ya sabes, solo voy a contar de 10 a 1 lentamente para que te relajes un poco y ya veremos qué pasa. 10 9 10 12 13 12 13 15 14 18 16 16 17 18 18 Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. 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 en el momento en el que le da el derrame cerebral ahora tú no pienses dime solo lo que estás imaginando ¿cómo ves a tu mujer? no, ahí la veo que ella se demalla pero dime está sentada de pie, cuéntame un poco no, ella 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 está parada vale, dime una cosa, en la oficina ¿cómo la ves vestida primero? no, la veo con su uniforme ¿qué color? con su uniforme, camisa blanca y blusa azul muy bien pues en el momento que pierde conocimiento o que se me pone débil no sé qué le pasa, ella está sentada de pie, ¿qué está haciendo en la oficina? bueno, como a mí me contaron no, no, no pienses no pienses, lo que te contaron olvídalo, dime lo que tú estás imaginando no, eso mismo, que ella está parada que ella me imagino que ella está parada ok, hacemos una cosa quédate allí porque ahora allí en la oficina donde estás tú también está Angie dime si ves o sientes a Angie ¿la ves? ¿Jose? ¿no? vale pero quédate allí bueno, Angie dime qué estás viendo en esta oficina pues energéticamente es como si empezara a cubrirla un torbellino como algo que la está rodeando algo que se empieza a mover alrededor de ella y es como si la obligara a tomar un reposo un respiro como un descanso o algo así ok, ahora vamos a analizarlo mejor a fondo pero vuelve un poquito atrás en el tiempo a tres días antes cuando empiece la primera migraña dime qué estás viendo energéticamente hay una conversación con una mujer joven cuando se genera el dolor de cabeza es como una pausa o sea, es como entrar en un estado de neutralidad a nivel etérico pero cuando hablas de conversación con otra mujer ¿es una conversación subliminal o normal? sí, etérica subliminal están hablando ¿y quién es esta mujer? me llega el nombre Sonora y le muestra muchos relojes detrás como diciéndole mira, está pasando el tiempo ok, hacemos una cosa Sonora cuento de uno a tres cuando diga tres tú vas a canalizar las dos y vas alternándote para que me comuniques su conversación subliminal uno dos tres oye amiga oye no, 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 no no, no, no vete no no, 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 no no amiga ya sabes ya sabes ya no puedes más mira los relojes si no es ahora va a ser peor no, es que no ¿por qué no hablas con ellos? diles que me esperen yo sé que ellos pueden comprender yo no quiero todavía hola Sonora ¿tú quién eres? soy Calo Calo bueno, ¿qué está pasando? vienes a hablar por ella ¿verdad? bueno, primero quiero saber qué está pasando que ya se tiene que ir he venido por ella tres veces se tiene que ir ya no pueden esperarla más o sea ¿ya no quieres que esté viva físicamente en la tierra? no yo por mí que ella haga lo que quiera pero ella ella ya lo sabe ok pero déjame entender si para ti que ella haga lo que quiera ¿por qué te importa? ¿por qué insistes? porque por eso estoy aquí ¿qué te ha mandado? ella ya, pero si no te importa al final si no te escucha pues vete, ¿no? no por mí que ella esté donde es feliz pero ella tiene un compromiso y la están esperando ella ya no puede atrasar más esto ella lo sabe ella lo sabe ¿un compromiso con quiénes? con la otra familia ¿otra familia que vive dónde? en el otro planeta ya, pero también tiene un compromiso que no se haga la idiota ella lo sabe sí, pero también tiene un compromiso con la familia de la tierra ¿no? y lo cumplió y es hora de irse también lo sabe ¿y cuáles eran los objetivos de esta vida en la tierra con esa familia? tal cual como la ha vivido pero ella no hace sino estirar y estirar y estirar su tiempo ella ya no está para estar ahí ella lo sabe ese fue el acuerdo ella misma lo hizo ella lo sabe pero tú lo sabes que cuando alguien cualquiera tú misma podría hacerlo cuando estás en un cuerpo físico estás dentro de un instinto de conservación nadie se quiere ir el problema de la familia el problema de la familia pero tú sabes que es normal que tengas esta experiencia resistencia pero he venido por ella tres veces tres veces y me ha dicho que sí y se compromete conmigo Sonora ¿tú quién eres? yo soy su amiga una amiga de la familia una amiga de ella bueno sabes que soy muy curioso enséñame tu planeta el planeta de la familia de la otra familia de la mujer de José vamos allí me da muestras wow y aquí es donde estamos este planeta se llama Asturias es su hogar su nuevo hogar su familia la está esperando preséntame su familia quiero conocerla no pueden verte ya lo sé yo pero quiero verlos no pueden verte lo sé yo no quiero ni molestarle yo quiero verles a distancia vamos están allí vamos bueno cuéntame ¿cómo está compuesta esta familia? humanoides como ustedes viviendo en este mundo teniendo una familia como ustedes creyendo que son los únicos del universo en donde ella va a nacer ahí su nueva familia está a punto de nacer y ella sigue en el otro lado es que no puede estar en el otro lado espera, Sonora espera te veo muy nerviosa es que ya no puedo más con ella me saca de donde estoy pues déjala en paz entonces hazte tu vida no puedo es un compromiso porque yo la amo porque yo me comprometí con ella bueno puedes romperlo el compromiso no te preocupes es que no quiero solo quiero que deje tu vida en la tierra y se vaya Asturias la están esperando vale si no quieres romper este compromiso pues ya es problema tuyo no es suyo sufre pero yo no lo voy a hacer hasta que ella termine bueno es problema tuyo pero bueno ¿qué quiere decirte? ah, hacemos una cosa ahora vamos a avanzar en el tiempo y hagamos saltamos a esta línea temporal donde ella por fin te escucha y te sigue quiero ver como nace en esta familia como vuelve como esto como este proceso se desarrolla cuando diga 3 estamos en esta bueno en una línea temporal sea la que sea donde ella si te escucha y te sigue 1 2 3 dime que estás viendo Sonora me sigue a medias como siempre ha nacido en Asturias y está en la tierra en la tierra es inservible y en Asturias es inservible estaba un momento allá estaba un momento acá no vive allá y no vive aquí pero dime como nace como se nace en ese planeta como en la tierra no es nada diferente ¿cómo es el cuerpo? así con piernas brazos color de piel es lo mismo vale y ahí ¿qué es? una hembra un macho y no sé cómo funciona con el sexo ¿hay sexo ahí? es una mujer es una niñita también vale bueno avanza en el tiempo y observala cuando ya es adulta ¿qué hace? los padres están destrozados creen que están enfermas que no va a sobrevivir la pobre bebé intenta sobrevivir y no puede le cuesta respirar vale tiene una cantidad de tecnología en su cuerpo intentando sobrevivir ¿y esta tecnología? mientras ella está al otro lado ¿quién se la ha instalado? los doctores de este lugar ¿y por qué? porque no puede respirar bien porque le cuesta vale su desarrollo se está deteniendo lentamente vamos a la causa esotérica de este problema de salud que tiene ahí la mujer de José porque sigue en la tierra sigue en la tierra sigue viviendo su vida de esposa sigue viviendo su vida de madre ella ya no debería estar allá claro porque esa es una forzadura y esa es tu responsabilidad también esa también es tu culpa esa también es tu culpa yo lo sé yo he intentado hablar con ella yo le digo cómo son las cosas déjala en paz que se va a morir cuando sea su momento y punto que no puede ahora vamos a hacer una cosa vamos a saltar a una línea temporal diferente donde ella no te escucha y no deja la tierra la dejará cuando sea su momento uno dos tres dime qué estás viendo Sonora la familia que la esperaba en Asturias sabe lo que ella ha hecho y va a destrozar su vida en la tierra se la va a pasar muy mal muy mal bueno espera un segundo primero ella está viviendo en la tierra correcto ella está en la tierra y no ha nacido en Asturias y vive a muerte claro porque no se ha muerto se está haciendo su vida perfecto ahora mismo está entre la vida y la muerte y es como ancora todo para decidir pero aquí estamos en una línea temporal donde hay una decisión ella no se va entonces dime ¿nace en Asturias o no? no ella nace nace muerta claro nace muerta porque no ha entrado en un cuerpo que donde no quiere entrar ahora perfecto a mí me apresan yo estoy en la cárcel y luego van por ella a la tierra van a buscar espera espera tú ¿tú por qué estás en la cárcel? porque yo soy la intermediaria yo hice que ellos se conocieran ella se comprometió a nacer allá ellos lo saben entonces tú fallaste en tu en tu misión tu misión era traerla al planeta y no lo lograste entonces estás en la cárcel por esto ¿no? sí vale ¿y quién es que te ha metido en la cárcel? la familia ella la familia y la familia ¿sobre qué derecho se ha se ha otorgado ese poder? ellos pactaron ellos pactaron hay pacto de sangre su compromiso es un hecho ella debía nacer al otro lado la están esperando han tenido tres abortos ellos han hecho todo para que ella nazca ¿cómo es que ella se arrepiente? déjame 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 con la supuesta madre de la mujer de José hola ¿cuántas veces las ha abortido? ¿cuántas veces qué? las ha abortido abortado perdón tres veces tres veces ¿y cuántas veces y en la cuarta nace muerta ya no puedo más con esto va a nacer muerta hasta la 20 la 30 la 50 ya no puedo más porque ella no quiere entonces ¿para qué se hace el acuerdo conmigo? ¿para qué? ¿cuántas almas quieren nacer acá? ¿los acuerdos? porque los acuerdos se rompen también ha roto el acuerdo cobardes cobardes de traidores bueno cobarde traidores da igual es que si tú tomas una decisión y las cosas cambian durante la vida porque cambian y quieren modificar tu opinión tus acuerdos tus decisiones eres libre de hacerlo y nadie puede humillarte por eso ella firmó con su sangre y entonces yo organicé todo para que ella viniera acá a mi familia ella puede destruir todo lo que crea y tú también dime una cosa pues quiero destruirla ella iré a la tierra a destruirla eso lo juro a ver según tú pero según tú voy a destruir su familia ¿cómo te llamas? Betsabe 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 escúchame según tú Betsabe una persona quiere nacer contigo como madre a sabiendas que eres tan venganzosas bendicativa y agresiva y atacante yo le prometí amarla e hice todo para que naciera aquí contesta según tú tú quisieras una madre así que si que si no haces lo que ella quiere te va a matar mi madre es la mejor amorosa no, no, te estoy preguntando si tu madre fuera así tú quisieras ser su hija yo a ella le abrí las puertas de mi casa y no me contestas y le di mi amor no me estás contestando y ella me traicionó amor esto es amor con esta agresividad no lo llamas amor porque ella me traicionó tres abortos tú sabes si acaso qué es eso bueno perder a tres criaturas tuyas dentro de ti vamos con calma Betsabe no lo sabes eres frío vamos con calma egoísta Betsabe vamos con calma eso duele Betsabe escúchame tú por qué la quieres porque quiero tener una hija es lo que quiero pero hay muchas que quieren hacer contigo pero no ella por qué te fijaste con ella por qué con ella por qué justo con ella porque sólo almas fuertes pueden nacer acá vale pero hay muchas más fuertes y además que quieren ir a Asturia porque genéticamente modificarla cuesta una fortuna y lo hice para ella sí vale pero no te preocupes que puedes no todos pueden nacer acá tú no podrías nacer acá por ejemplo sí que podría no puedes sí me hago modificaciones genéticas y puedo nacer quieres que conseguir una familia que te acepte sí, claro que me acepte no que me obligue los nacimientos no son como en la tierra aquí se da un nacimiento cada 10 años es diferente bueno Betsabe ahora déjame con la mujer de José en la tierra pero en la línea temporal donde yo te estoy hablando físicamente hola ¿cómo estás? estoy triste preocupada angustiada arrepentida espera, espera vamos con calma primero ¿arrepentida de qué? yo sé que no está bien lo que estoy haciendo pero no me quiero ir no, no, a ver no estoy lista espera espera tú no debes hacer nada que no quieres mira, hay no, mira espera te explico una cosa básica porque si no entiendes esto no podemos seguir adelante hay una regla bueno las reglas son creaciones uno puede crear reglas deshacerlas respetarlas no respetarlas son reglas son co-creaciones yo hago un trato contigo nosotros creamos nuestras reglas y punto uno de los dos puede respetarlas o los dos o no podemos hacer lo que sea ¿vale? perfecto 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 hay solo una regla que no podemos cambiar digamos así que es hacer lo que queremos o sea lo que queremos se hace lo que queremos se crea lo que queremos lo utilizamos para construir lo que creemos es nuestro poder ahora ¿qué pasa? si alguien está obligado a hacer algo que ya no quiere o que nunca ha querido no funciona entonces cada persona tiene todo el derecho de poder cambiar opinión decisión creencias todo punto y no hay que tacharlo de traidor porque esto te puede pasar a ti también es que ella es buena yo lo sé punto cuando se hace un compromiso hay que tener en cuenta que mañana las cosas pueden cambiar por uno por el otro o por los dos o que pueden no cambiar ya está estas cosas de las obligaciones estas cosas es una forma de control el primer control en la tierra lo han hecho las religiones si tú no cumples con lo que debes hacer que alguien llamado Dios o llamado no sé qué ha impuesto y ha decidido qué hay que hacer pues estás en culpa culpable no puedes tienes que ser humillado castigado debes obligado ¿eso qué es? ¿esa es vida? solo porque alguien quiere mantener en su creación su poder y someter a todos a su voluntad a cuesta que los demás no quieren no tiene sentido crea algo con los demás cuando los demás quieren también las cosas y si mientras tanto las cosas van cambiando van cambiando y punto si alguien no quiere hacer una cosa la que querrá hacer otro eso funciona así todo es modificación todo donde hay uno que deja hay uno que quiere donde hay uno que no quiere hay uno que entra punto sin obligar a nadie sin humillar a nadie porque esto que le está pasando que te está pasando a ti puede pasar a lo que te está obligando te está humillando te quiere obligar etcétera entonces tú no tienes ninguna obligación si tú estás ahora entre la vida y la muerte si tú estás ahora entre la tierra y Asturias es porque estás en conflicto con tu voluntad y tu culpa la voluntad te tiene la tierra en la tierra y la culpa te tiene allí estás con un pie aquí y un pie allí pues fenomenal así la vida de mierda te la haces tú y la vida de mierda se la hacen ellos también ¿no es una tontería? sí muy bien ahora sabes que haces todo lo que te he dicho se lo vas a transferir telepáticamente a Bechabé y a Sonora porque a mí no me dejan hablar no me entienden pásaselo telepáticamente y me dices que ves que sientes que te dicen Bechabé llora mucho me suplica me implora que nazca en la familia entonces hacemos una cosa primero trabajamos en ti me siento mal triste ya lo sé entonces hacemos una cosa primero mira esa tristeza en ti ¿dónde está? en mi pecho en mis senos en mi estómago vale ahora cuando diga tres esta tristeza desaparece tú la destruyes uno dos tres ¿estás triste? me siento mejor bien ¿sabes qué ha pasado? la tristeza es una energía tú eres la creadora obviamente y así como la creas la puedes modificar o eliminar lo que has hecho ahora mismo es eliminarla ahora dime ¿dónde están tus culpas? en mis piernas en mis pies y mi cabeza muy bien ahora las destruyes uno dos tres destruidas ya no hay culpas ¿qué tal? estoy sintiendo mi cuerpo perfecto ahora todas las emociones negativas estas de obligación de angustia de no sé todo lo que no te gusta todo lo que no quieres lo destruyes uno dos tres ahora eres libre me siento como cuando era un niño perfecto muy bien y ahora crea felicidad muy bien ahora transfiere telepáticamente a Sonora y a Bechabé esta forma de manejar sus emociones esas cosas que yo te quieren allí que no sé qué que no sé cuánto esas obligaciones esta sensación de deber hacerlo de quererlo que la destruyen y dime qué sucede es como si el tiempo hubiera retrocedido y yo estuviera con Sonora y Bechabé antes de firmar todo cuando ella estaba feliz pero todavía no había nada apenas estábamos hablando ¿y qué está sucediendo? me está contando su sueño de ser madre su familia todo y está feliz está está muy feliz perfecto Sonora es como un testigo hasta me dice que lo piense que no lo tome a la ligera pero todavía no he firmado nada buenísimo muy bien ya está y ahora que no has firmado nada y no vas a firmar nada vamos a ver qué sucede en esta línea temporal donde no firmas nada vuelve al presente de donde te estoy hablando en esta línea temporal paralela ¿qué tal? mujer de José es como si hubiera estado durmiendo mucho tiempo ¿cómo estás? ay, tengo una pereza ¿pereza? ¿de qué? ay, mi cuerpo está pesado sí, es que ahora mismo estás en un hospital pero bueno el cuerpo físico tiene sus limitaciones físicas de la dimensión física pero tú como ser no físico ¿cómo te sientes? yo me siento bien como descansada como si hubiera descansado ¿quieres decirle algo a tu marido José? ¿por qué me dejó dormir tanto? no quería dormir tanto necesito moverme hacer ejercicio necesito hacer muchas cosas siento mi cuerpo extraño ok bueno déjame con Angie Angie desconecta bueno Angie observa a la mujer de José ahora ¿cómo la ves energéticamente? acá lo veo muchas puertas como si cada opción que tú le hiciste ver como cada línea temporal cada posibilidad estuviera todavía latente o presente y esta última solo es una más entonces es como si ella estuviera debatiéndose en cuál quedarse en cuál estar ok supongamos porque las a ver las líneas temporales son infinitas pero supongamos que ella elija vista las condiciones físicas porque bueno hay que decir una cosa las condiciones físicas son muy difíciles de alterar desde la dimensión etérica no es que no sea posible es posible pero es complicado sobre todo cuando las situaciones físicas son digamos extremas ¿vale? entonces supongamos que ella elija por cuestiones de la dimensión física de irse vamos a ver si ahora después de esto que hemos hecho en sesión va a nacer en Asturias en aquellas condiciones o elige otro camino vamos vamos a ver esta línea temporal ¿qué estás viendo Angie? si ella muriera físicamente nace en Asturias y es es una bebé muy amada muy querida o sea estaba muy esperada y veo a Sonora y es como si fuera quien la cuida su niñera su quien la acompaña pero si está ahí con Sonora y Betsabe ¿Sonora y Betsame son tales y cuales las hemos visto antes o son diferentes? no diferentes ella ya no tiene un rol de amiga sonora sino como niñera y Betsabe sí es su madre pero es mucho más amorosa como más tierna más cuidadosa eso sí perfecto ahora vuelve a la mujer de José y pregúntele sí con esas condiciones le gustaría estar en Asturias por si acaso decide ir allí ella dice que le gustaría pero cuando muera aquí físicamente no ahora no ya o sea no como cortando su ciclo sino cuando muera de vieja de anciana bueno perfecto bueno sea lo que sea sea lo que sea ¿le gustaría estar allí con estas nuevas condiciones? sí eso es importante eso es importante que sea feliz sea lo que sea muy bien pues dime tú qué estás viendo o qué has visto hasta ahora no no he visto solamente estoy escuchando no no he sentido solamente estoy escuchando vale ok pues Angie déjame con la mujer de José hola hola mira cuántas puertas puertas a tu alrededor muchas vale qué difícil no es que sea difícil esto no es el punto que sea difícil puede ser hasta divertido el punto es que las puertas que abres las abres porque tú quieres cualquier camino tú intraprendas es porque tú lo quieres no hay nadie que te obliga y no hay nada malo y feo que no te gusta y que te espera del otro lado este es lo importante da igual que haya una puerta o que haya mil da igual pero vamos a hacer unas pruebas unas pruebas que luego vamos a anular justo para comprobar busca una puerta acaso acaso o sea que no sabes dónde vas a ir da igual abre una acaso y dime a dónde vas a parar cuando te vayas no estoy en la cárcel con sonora en la cárcel con sonora nos han encarcelado por cumplir el contrato bueno no me gusta anula esta puerta vuelve vuelve y destruye esta puerta así se hace pero antes de ir a ver antes de ir abre la puerta observa que hay más allá y si te gusta vas y si no te gusta cierras la puerta y la destruyes ¿de acuerdo? bien aquí tu voluntad funciona y hay que hacerla funcionar con lo que tú quieres ya basa de programaciones de obligaciones y de culpas abre otra puerta en esta puerta no tengo cuerpo físico de ninguna manera estoy como volando me siento libre no tengo destino no tengo planeta no tengo familia me gusta me siento bien pero es un poco rutinario porque solo me la paso volando bueno vuelve y abre otra aquí es aquí es con mi familia me voy recuperando físicamente todo vuelve a la normalidad me están esperando en Asturias pero están esperando a que yo termine aquí mi ciclo ¿te gusta esto? me gusta pero se demora mucho tengo que esperar mucho tiempo pero está bien perfecto nada busca otra puerta vamos a ver que hay estoy 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 sola en la tierra porque estoy sola donde está mi familia o sea te has reencarnado si y no quieres en la tierra no sé porque estoy sola eso no vale vuelve atrás y cerra la puerta muy fácil ¿lo has hecho? ya perfecto muy fácil nada abre otra puerta lo importante que tú aprendas a hacer lo que quieras bien continúa abro otra puerta y he muerto en la tierra en el mes de mayo es muy triste me cuesta mucho dejar a mi familia pero me voy a Asturias y poco a poco me voy olvidando de la tierra pero no soy tan feliz nada anula esta línea temporal vuelve y destruye la puerta creo que me voy a quedar con la que muero de anciana bueno quédate con la que tú quieras sí me voy a quedar con esa perfecto vale cuando lo hayas hecho dímelo ya vale de todas formas que sepas que todo puede cambiar en el sentido que tú puedes cambiar de idea abrir a otras cuatro mil puertas crear las nuevas destruir viejas lo que tú quieras siempre hay posibilidades siempre no hay obligaciones muy bien déjame con Angie ok Angie ¿cómo estás viendo la mujer de José ahora con esta experiencia y esas nuevas nuevas condiciones esotéricas? mira que es como si en los sueños ella pudiera viajar a este lugar y de cierta manera ella interactúa con los que van a ser sus padres su familia en este lugar pero es consciente o sea es algo bonito le gusta y cuando despierta y vuelve aquí a lo físico que está en su cuerpo y lo veo como mejorando físicamente como si estuviera evolucionando poco a poco ok y hay también otra línea temporal que es la línea temporal del que ella se sale del derrame y vuelve a su vida en la tierra normal observa esa otra opción como sería es que es como si yo la viera como que nunca sucedió esto nunca sucedió su enfermedad y dentro de ella más o menos en dos años hay como como una depresión como un vacío como si ella no sintiera que tiene un propósito o algo por hacer acá y se siente como vacía es como si como si el derrame como si lo que vivió le hubiera mostrado algo y sin el derrame es como que ella siente que todo es como plano o sea que vacío o sea que ha elegido la la línea temporal donde quiere irse ¿no? pero no se ayuda donde quiere irse ya de anciana una vez esté bien y va por voluntad va va porque quiere vale y y esta 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 sonora es su niñera no es su amiga y la madre es muy amorosa o sea elige como que se mezclaron elige irse de anciana ¿no? si de anciana ok bueno pues nada desconecta de todo y todos observa pero antes de todo antes de irte de cerrar todo observa como una vez a nivel de implantes de interferencias por desencarnados por seres ajenos veo como huellas como si tuviera toques o tocamiento en su cuerpo energético como queriendo absorber energía de ella pero es como si esas huellas estuvieran desvaneciendo porque es antes de la sesión como si se alimentaran de su energía vale pero no ves implantes y eso pues es un implante pero está en su mano izquierda Calo pero es como una como el dibujo de una flor pero es más para la comunicación con esta familia pero yo no veo más solamente esto en su mano izquierda no, tampoco es un implante vale nada ok pues desconecta de todo y de todos Calo dime José permiso chequear yo a ver si me pude chequear lo que yo te dije que yo la noche que estaba en la habitación con ella lo que me estaba ah ya sí, sí, es verdad Angie observa que pasaba las noches en el hospital que José no podía dormir yo veo como un anciano como un hombre mayor de pelo muy blanco como si caminara con como con este carrito donde ponen el suero así como si caminara por todo el lugar ok y lo que está haciendo es alimentarse de todo lo que pueda alimentarse como comer energía nada es un desencarnado que se ha muerto en el hospital y sigue todavía ahí con su flebo ambulante pues nada Angie abre un portal dimensional y lo llevas de ahí lo quitas de ahí lo llevas al portal al otro lado le abro el portal y él por atracción se camina es que parece un zombie así como un sonámbulo y camina hacia el portal y cruza solo vale ya ha ido ya está cierra el portal bueno fenomenal ahí ok pues nada un desencarnado José pues nada ahora sí puedes desconectar tú también José desconecta de todo y todos porque vamos a regresar el cuerpo Angie José empieza a despertar sientes el cuerpo más ligero más fuerte y te sientes muy bien muy bien muy feliz y una sensación de felicidad en todo el cuerpo abre los ojos nada José debe Jalo que tal todo bien pues lo has visto ahí hemos dado a tu mujer esta información de elegir la el camino que ella quiere si se quiere quedar se queda si no se quiere quedar no se queda pero nadie la va a obligar ni en Asturia ni en la Tierra ni en ningún lugar lo que ella quiera porque el hecho que no esté aquí no significa que no esté bien y lo contrario también si está bien aquí pues se queda aquí todas las posibilidades están abiertas lo que quiera elija lo importante que elija lo que quiera punto que no esté obligada por ninguna otra entidad no 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 hay entidades no hay no hay nada hemos encontrado al final al haber entendido esto al haber entendido que su voluntad es su voluntad y no de nadie ya está además las entidades las interferencias que podría tener venían de Asturia porque el hecho de tener estos compromisos estas obligaciones esto sí que la interfería de alguna manera bueno déjanos a ver cómo os va sí sí yo te dejo saber yo le escribo a Angie para para ver cómo va y cualquier cosa nos comunicamos luego vale ok pues nada no sé si quieres publicar esa sesión yo no tengo ningún problema porque además no tengo tú sabes como tú lo hiciste ok perfecto pues nada corto la grabación no te vayas chao bueno ok